Hola, muy buenas tardes. Tenemos información de ultimismo ahora desde Rusia. Yulen Lopetegui ha sido destituido como seleccionador de la selección española tras su fichaje por el Real Madrid a tan solo un día del inicio de este Mundial y a tan solo dos del primer partido de España. Conectamos con Paula para ampliar esta noticia. ¿Qué ha ocurrido, Paula? Esta misma mañana hemos podido conocer que la Federación Española de Fútbol, con su recién estrenado presidente, Luis Rubiales, al frente, tomaba la tajante decisión de cesar a Yulen Lopetegui como entrenador de la selección española, tras conocer en la mañana de ayer que Lopetegui había firmado con el Real Madrid como entrenador. Esta precipitada decisión dejaba a España sin entrenador a menos de 48 horas de comenzar el Mundial. Una hora después, hemos podido conocer que el nuevo entrenador de la selección española será Fernando Hierro, exfutbolista del Real Madrid y quien ocupaba el cargo de director deportivo de la selección española. Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, con una negociación que es legítima, que no hay ningún problema por ello, pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol, apenas cinco minutos antes de una nota de prensa. Y bueno, pues, tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol. Nada más por nuestra parte, nos vemos en el próximo programa.